Por ejemplo, el tema de la corrección política está afectando al cine, muy potentemente. Sí, bueno. Mire, yo tengo acá una... ¿cómo decirlo? Una nota, un... Artículo. Un artículo, exactamente, pero de repente se llama la palabra. En donde analizan, digamos, la polémica de lo políticamente correcto en el cine y la televisión. Les quiero leer un poquito de lo que dice esta nota, porque también tiene varios ejemplos de cómo han habido películas actualmente y series de televisión que nos han ido cambiando en perspectiva algunas cosas. Y también vamos a ir ahí analizando. Dice, mire, los distintos proyectos vistos en cine y televisión son un reflejo de su época. Sin embargo, cada vez son más los títulos que se ven envueltos en la polémica al ser juzgados desde perspectivas, disculpe, contemporáneas, lo que han asumido a las artes creativas en uno de los momentos más desafiantes de los últimos tiempos. Y a continuación vamos a ver algunos de los proyectos que han suscitado debates en lo políticamente correcto en este siglo XXI. Y ahí tenemos varios ejemplos. Mire, tenemos un ejemplo, yo no conozco esta película, pero se llama Canción del Sur. ¿Usted la conoce? Sí, sí. ¿Sí? Bastante, bastante extraña, incluso para esta época. Claro, es una película con animación. ¿Sí? Con humanos y animación. A lo Roger Rabbit. A lo Roger Rabbit, sí, uno de los primeros esfuerzos por hacer este tipo de películas. Claro. Mire, dice, Walt Disney siempre soñó con adaptar la colección de historias del tío Remus recopiladas por Joel Chandler Harris, ignorante de que su esfuerzo terminaría convirtiéndose en la obra más polémica del estudio. Los impresos exploran la ideología afroamericana en las plantaciones sureñas tras la guerra de secesión, pero los deseos de respetar la esencia del personaje fueron duramente criticados desde el estreno del filme por ser considerados una exaltación del racismo y los estereotipos, lo que resultó en numerosas protestas entre 1946 al 47. A más de 70 años de distancia, Canción del Sur ha sido prácticamente borrada del mapa al ser la única película del ratón que nunca ha sido estrenada en ningún formato casero. Ah, nunca ha salido de ningún formato, ni digital, ni físico, nada. Mire, interesante. Se pensaba que esto cambiaría con la llegada de Disney+, pero el sistema de streaming ha sido todavía más precavido de lo que se pensaba. El mayor legado con disponibilidad de Canción del Sur es Splash Mountain, ubicada en los parques del ratón, pero esto podría cambiar ante las nuevas presiones para que el estudio modifique las bases temáticas de la atracción. ¿Usted, profe, más o menos, cacha lo que se trata de esta película? Sí, mira, se supone que las historias del tío Remus son historias como los cuentos del tío Tom, Huckleberry Finn, todos estos cuentos de fines del siglo y de mediados del siglo XIX, sobre todo con el tema de la guerra de secesión, aquí hay varias cosas bien importantes. ¿Cómo era la vida de las plantaciones de los esclavos durante el siglo XIX? ¿Y qué es lo que ocurre después incluso de la guerra de secesión? Que esto es súper importante, porque, ojo, que se lograra la libertad de los esclavos no significó precisamente que mejorara las condiciones de vida del pueblo afrodescendente o de los negros. Claro. Y esto también es súper importante recalcarlo, porque mucha gente piensa de que, ah, es el tema del esclavismo, pero el Estado propiamente tal no se preocupó de qué pasaba con los negros. De hecho, el mismo Lincoln decía, una cosa es darle libertad y otra cosa es que tengan igualdad de derechos, o sea, olvídate, ¿cómo se te ocurre? Ah, claro. Entonces, todas estas historias que se recopilan, sobre todo en Canción del Sur, va a ir acompañado con distintos animales que van a ser característicos del grupo Disney, pero también se romantiza mucho el tema de la esclavitud, porque está este antiguo esclavo que sirve en una casa como mayordomo, por así decirlo, y que está con los hijos de los hacendados, que son dos hijos blancos, rubiesitos, bien bonitos, y les va contando las historias de cómo era el sur, de los pantanos, de Memphis, de todo lo que es la zona sur de Estados Unidos, de esa zona pobre rural. Pero obviamente esta película es de hace muchos años y se da en un contexto de, obviamente, de esa época. Claro, claro. Pero ojo, que incluso en esa época ya fue considerada racista. O sea, por eso, imagínate lo potente que tiene que haber sido esa película para que en esa época, donde la verdad los negros todavía no tenían ningún tipo de derecho, se sentaban en la parte de atrás de los buses todavía, pudieran tener ese problema. Entonces... Bueno, ¿a más todavía para que Disney ni siquiera la haya sacado en la plataforma digital ahora? No, es que lo que pasa con Disney más ahora es una cosa de que ellos están con el tema de la corrección política tan potente que no la van a colocar dentro de la plataforma, ni aunque le coloquen un signo de precaución, por así decirlo. Como lo están haciendo con muchas otras películas, la verdad, yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que Disney quiere que esta película muera olvidada en el tiempo y el espacio. Sí, como el especial de Navidad de Star Wars. Uy, 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 qué wea machante, loco. Oye, hasta Harrison Ford le da vergüenza ese especial de Navidad. Él dice que no lo hizo, él no lo reconoce y se ríe nomás. No, sí, sí, él se ríe nomás, pero la verdad, puta, qué chanta la cagó. Es muy, muy malo. Llega a ser tan malo que al final es bueno. Mira, es que yo creo que ni siquiera es bueno al final. Porque mira, es una cuestión muy rara. Está la familia de Chewbacca, que son de otro planeta, que están esperando una celebración que no es Navidad propiamente tal, pero es parecido a Navidad, donde la gente se entrega regalos, y muy parecido a Navidad. Claro, como esto pasó en una escala esa muy lejana, todavía no había nacido ni Cristo ni nadie, entonces era ilógico que celebrara Navidad. Claro. Pero se ponen a ver unos programas en televisión, y una señora te enseña a cocinar. Después vemos un programa como que es para bebé Chewbacca, donde se ponen a bailar. No, sí, lo veo muy bizarras. Y el baile dura como media hora. Y después llegan los del imperio a ver si está Chewbacca ahí. Y obviamente Chewbacca no está, porque todavía no había llegado. Hoy se... A la típica película navideña, que todos terminan felices, cantando y helando y comiendo ahí alrededor de la mesa. Sí, pero en verdad es una de las cosas que te llega a dar cáncer al ojo. Sí, todo caso. Oiga, profe, pero nos estamos desviando del tema. Estamos hablando de lo políticamente correcto en el cine, y tenemos el segundo ejemplo. Sí, pero mira, ante el segundo ejemplo, me gustaría explicar un poquito a la gente qué significa el término de corrección política, o qué es lo que es políticamente correcto, porque ojo, este término se ha ido modificando con el tiempo. Dejemos este término como el término o la palabra de la semana. Claro, la palabra de la semana que puede ser corrección política o políticamente correcto, que va a ser lo mismo. Dice, se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Desde finales de la década del 80, el término se ha referido a evitar el lenguaje o el comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante de grupo considerado desfavorecido o discriminado, especialmente por grupos definidos por género o endia. En el discurso público y en los medios de comunicación, el término se utiliza generalmente de forma peyorativa con la implicación de que estas políticas son excesivas o injustificadas. Pero ojo, esto viene de mucho antes también. Me refiero a que este término va pasando desde izquierda a derechas. De izquierdas a derechas. Por ejemplo, ser políticamente correcto en la época de los 80 era seguir el parámetro de Ronald Reagan y ver a los yuppies y al capitalismo como algo bueno. Ahora, ser políticamente correcto es seguir las tendencias de izquierda y que nadie se ofenda. Entonces, por eso digo, ojo con que esto va a ir cambiando. En la actualidad, la corrección política tiende a que se corrija hacia proteger a las minorías y que los ofendiditos no se sientan mal. El problema es que ahora, yo creo que como nunca antes se está saliendo de las manos. No, ya se fueron de las manos. O sea, se les fue de todos los parámetros. Claro. Que puede haber sido, porque como dice usted, los 80, claro, iba cambiando de forma, iba cambiando de bando, por decirlo así. Pero esto todo ya se fue de las manos. Fue lamentablemente, es todo políticamente correcto y no se puede decir nada, ni siquiera pensar nada o opinar algo diferente a lo que opina una minoría o la raza, perdón, no la raza. Siendo que las masas ofendían. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Mira, lo que partió como un cuidado con ofender a los grupos minoritarios terminó siendo, los grupos minoritarios te dictamos como tú tienes que hablar, vestir, sentir, pensar. Yo creo que eso es lo terrible que ha pasado en el último tiempo. Y por eso digo, por ejemplo, que Disney Plus jamás se le va a ocurrir colocar en su catálogo una película como Canción del Sur. A menos que te coloque como una hora de disclaimer o que te corte la película en la mitad. Claro. No, y los otros, los ejecutivos haciendo reverencia así más doblado que japonés con visita, que por favor los perdonen por haber puesto esa película en el... No, y los van a acusar de racistas, los van a acusar de todo y capaz que la gente llame a boicotear Disney más y que la gente no contrata el servicio y eso es lo que le tienen miedo en el fondo. Pero mira, le han tenido tanto miedo a estas cuestiones que las películas llegan a ser tan malas que al final terminan perdiendo adeptos. Te pongo un caso, Star Wars. Ah, claro. Con Star Wars, con las tres últimas películas, de verdad, la corrección política se notó tanto e incluyeron cosas a la fuerza pero de una forma tan descarada que al final la historia quedó sin un sentido. Bueno, ahí tiene Mulán también. La nueva Mulán, efectivamente. Todos los hombres son malos y las mujeres, por ser mujeres, son buenas. Y dos que eran enemigas se terminan abonando. No, que en verdad la película es horrible. O como Capitana Marvel también. Pero está hecha políticamente correcto. Así que, sí, pues, mire, yo iba a dar el segundo ejemplo. Ah, dale nomás. Tenemos de ejemplo la franquicia de X-Men. Dice, los mutantes integran uno de los equipos más populares del cómic norteamericano pero también uno de los más inclusivos por la temprana integración de un equipo multicultural que contó con nativos americanos, africanos y soviéticos así como por su mensaje simbólico de unidad y aceptación. Esto no es suficiente para el mundo contemporáneo pues una asociación que se llama You Got Discovered... We Got Discovered... Asegura... Exactamente. Exactamente. Asegura que la franquicia cinematográfica a cargo de Marvel Studios podría cambiar el nombre del grupo para aclarar que la alianza incluye personajes masculinos y femeninos. Las adaptaciones, dice, a cargo de Fox ya habían bromeado con esta posibilidad cuando Deadpool emplea el nombre de X-Force para evitar el machismo de su recién formada agrupación y cuando una enfurecida Mystic sugiera a Charles Xavier que los hijos del átomo sean rebautizados como X-Woman porque las mujeres siempre están salvando a los hombres por aquí. En caso de concretarse no descartaremos que la medida pueda extenderse al popular impreso. Ay, ay... Pero es que mira, esto sería ya terrible porque claro, los X-Men o hombres X hombres en general que incluye a la mujer, incluye a todo claro, como bien dice, siempre fueron muy inclusivos a diferencia de los cómics DC o de los héroes de DC que siempre eran personas íntegras que tenían como un destino predeterminado el caso de Superman o el caso de Batman con un destino manifiesto acá no, acá son los cómics de Marvel sobre todo las franquicias X-Men y los demás son jóvenes que de repente por azar del destino, jóvenes comunes y corrientes encuentran un superpoder o se dan cuenta que tienen uno pero la gran gracia que tuvo Marvel y pegó tanto y que compitió tanto a DC incluso yo creo que en su momento lo destronó fue que eran personas comunes y corrientes o sea, cualquiera podía sentirse identificado por ejemplo con la historia de Spider-Man un cabro chico pajero que era débil que no pasaba nada en su vida hasta que lo pica una araña y pum se transforma pero tú ves el caso de Superman, no él viene ya predestinado de un planeta donde son todos poderosos y él tiene como un destino Oye, ¿usted sabe que Hado era del equipo? sí, pues él tenía el poder de convencer a la gente con promesas y mentiras así que lo llamaron excremento excremento, claro entonces, ya que ahora vengan a uno de los grupos más inclusivos vengan a darle juego ahora porque no, que no sale X-Men que ponle X-Woman ah, claro no, ya ahora, lo que hizo Deadpool, yo me acuerdo de la película pero lo hizo parodiando y lo hizo cagándose de la risa de la gente que pensaba en eso sí, pues es como ironizando todos estos movimientos entonces, mira ojalá que Marvel no ceda porque no correspondería la verdad bueno, no sé yo creo que algunos años podemos tener algo ojalá que no sí, pues Gracias.